El imam conocido como Ali Zayn el Abidin, es decir, el ornamento de los fieles, fue el cuarto imam de la casa profética, ya que sucedió a su padre, el imam Hussein, luego de que éste fuera martirizado en los tristes sucesos ocurridos en la ciudad de Kárbala. El cuarto imam nació el quinto día del mes de Shaaband del año 38 desde el comienzo de la égida, es decir, en el año 659 del calendario gregoriano. Por aquel entonces, también nacía en la ciudad de Gales, Kadwala, quien luego se convertiría en rey de Wessex, uno de los siete reinados que precedieron al de Inglaterra. Ese mismo año, fallecía en Bélgica Zambabón de Gante, un caballero franco que se había convertido al catolicismo. El imam Ali, hijo de Hussein, vivió dos años bajo el imamato de su abuelo, Ali, el príncipe de los creyentes, luego 10 años durante el imamato de su tío, el imam Al-Hassan, y otros 11 años durante el imamato de su padre Hussein. De ellos, aprendió todas las ciencias del islam. Su imamato había sido confirmado por el profeta Muhammad y los otros imames. El imam Zayn al-Abidin había acompañado a su padre en el viaje que terminó fatalmente en Kárbala, pero a causa de una grave enfermedad que le incapacitó para participar en la lucha, fue enviado con un grupo de mujeres a Damasco. Tras pasar un periodo en prisión, fue enviado con honores a Medina, ya que Yazid, el gobernante que había mandado a matar a toda su familia, deseaba conciliarse con la opinión pública. Una vez en Medina, el cuarto de los inmaculados imames se apartó de la vida pública, cerrando la puerta de su casa a los extraños y dedicándose enteramente a la adoración de Dios. Solo mantenía contacto con algunas pocas personas de su círculo más íntimo. Y fue a través de esas personas que el shiísmo comenzó a difundir las ciencias religiosas que enseñaba el islam. Este imam fue contemporáneo al reinado Omeya, una de las etapas más duras y difíciles para los shiítas. El imamato de Alizayn al-Abidin asumió dos formas. Por un lado, la abierta difusión para esclarecer lo ocurrido con el asesinato de su padre, hermanos y seguidores en Kárbala, a través de discursos que impactaban a la gente, haciéndole comprender la gravedad de lo ocurrido. La otra forma fue cerrada, limitada a la preparación de ciertos sabios y la enseñanza por medio de súplicas, las cuales ha reunido en una obra llamada Los Salmos de la Casa del Profeta. Estas súplicas diseminaron sus enseñanzas entre los musulmanes, siendo un tesoro inagotable de sabiduría y piedad. Su trabajo permitió que su hijo, Muhammad al-Baqir, tuviera un gran número de seguidores y que su nieto, Jaffer Sader, organizara luego toda la doctrina de la escuela shiíta con más de 4.000 discípulos. Luego de 34 años de imamato, Alizayn al-Abidin falleció en el año 95 del calendario musulmán, cerca del 712 después de Jesús. Muchos consideran que fue envenenado por instigación de Walid Abdul-Malek ibn Marwan. Tenía 57 años de edad. Fue enterrado junto a su inmaculado tío, el imam al-Hassan, en Al-Baqir, Medina, Arabia Saudita. Sus virtudes eran numerosas y reconocidas por todos. Era considerado el mejor de su época y el más parecido al príncipe de los creyentes en su carácter y devoción.